Estamos aquí en esta humilde vivienda de una amiga de nosotros, una señora que se busca el pan de cada día, brillando, saliendo a la calle con tres niños, imagínense, de pocos recursos, mire su estado, como ella vive, mire ese niño que está quemado, ese niño está quemado, déjame ver tú quemar papi, ese niño se le quemó, ese niño se le quemó, en esa humilde cama duermen cuatro, miren sus condiciones de su inodoro, eso es una situación pérdida, entonces a ver si encontramos una mano amiga que la pueda ayudar, ella le pidieron esto y la están sacando de aquí, no tiene recursos económicos, mira ahí se bañan, esa barrica, lavadora pero no sirve, una televisión donde no prende, sus niños no tienen nada que darle, mire su techo, este es un taller y la están sacando, a ver si aparece una mano amiga, yo vine ayer con una amiga a la cual no convivimos demasiado, yo ni pude comer de tanto que lloré, porque quizá uno hoy se siente mal, pero uno está bien, mal está ella, dígase algo mi amor, yo no hay ni que hacer, es hombre preso, yo no sé lo que uno va a hacer conmigo, la familia de ese hombre no me quiere ayudar, y nada, y que más tiene para decirle, que te ayuden, como con una ayudita para tu cuida de algo, es una ayudita para yo buscar una casita, para no dejar un muchachito, no, yo no me espero, la condición como ella duerme, mire, ella tiene que dormir con un pie en el suelo, mire la cama, mire una cama, mire, a ver si alguien tiene una cama por ahí, caramba, que esto que vino, este COVID, nos llevó mucho, y lo que dejan es que tratar de ayudarlo, miren sus condiciones, se lo agradeceremos, esto me pone nerviosa y me pone mal, no es fácil, como, usted llama, ajá, dile algo para que una mano amiga te pueda, esa es una ayuda que me den con un muchachito, que no tengo donde me tengo, mi madre es soltera ahora, miren, ahí ella hace su alimentico, lo poco que puedo conseguir, lo poco que ella puede conseguir brillando, que tiene que coger de aquí, esta dirección donde ella vive, allá San Francisco, para ella, eh, traerle algo a sus hijos, ¿cómo le llaman a esto amiga? sector de, sector de Olimpia, sector de Olimpia, este, es sector Olimpia, uno entra por, entra de otro inmueble, ahí está, MeowM vive, estuviste una vendencia, es que ahora esta, nos летan en lo entero, vamos, todo esto, la tierra, a,